Con 1.5% menos de recaudación fiscal que la media nacional, Michoacán no cumple con las expectativas en captación de ingresos, según reveló José Carlos Rodríguez Pueblita, secretario de Administración y Finanzas en la entidad. Un estado típicamente su recaudación propia debe ser aproximadamente como el 10% de sus ingresos. El estado de Michoacán tiene aproximadamente 8.5%. En conferencia de prensa, Rodríguez Pueblita señaló que el gran reto que enfrenta Michoacán es fortalecer sus mecanismos de recaudación para mejorar su capacidad financiera. Entonces, definitivamente tenemos que reforzar por el lado de los ingresos propios, los impuestos locales, los derechos. El funcionario estatal reconoció que la situación financiera de Michoacán es delicada, pero informó que ya se realiza un diagnóstico de los adeudos que tiene el gobierno con proveedores y alcaldes del estado para comenzar los pagos en la medida de lo posible. Para Cuasar TV, Sandra Sainz